¡No queremos ir al paro! ¡No se agusta con disparo! ¡No queremos ir al paro! ¡No queremos ir al paro! ¡Europa sin desampión! ¡La primera solución! ¡No queremos ir al paro! ¡No queremos ir al paro! Los temporales no se venyen. ¡Pasta de abusos en la administración! ¡Suscríbete al canal!